Cuando descansaban a las orillas de la cancha de fútbol, en la colonia Las Torres del sector López Arellano de Choloma Cortés, fueron asesinados a balazos dos jóvenes por antisociales que llegaron a pie pero a pocos metros los estaban esperando sus compinches para huir en motocicletas y una camioneta, según la información en poder de la Policía Nacional. Uno de los jóvenes asesinados fue identificado como José René Cruz Ulloa, quien intentó escapar pero fue alcanzado por los proyectiles según sus familiares que llegaron a la escena y se negaron a dar mayores detalles, así como a lo que se dedicaba, mientras su compañero los vecinos no lo reconocieron ni familiares llegaron a la zona. Tras el tiroteo, muchos niños que jugaban en el campo y personas que circulaban en la calle corrieron por sus vidas ante el temor de ser alcanzado por las balas. Mientras la Policía Nacional de inmediato inició una búsqueda de los hechores, en lo alto de la colonia Las Torres, sin resultado alguno. Los vecinos reaccionaron alarmados, ya que los crímenes en la zona se están volviendo comunes, producto de la imperante criminalidad y la facilidad de los asesinos de acabar con la vida de sus seres queridos. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz.